Elena. Necesito saber si me vas a poder perdonar. No puedo, Fíjole. No puedo. ¿Cómo fuiste capaz de mentirnos, de hacernos creer que manejaba Elena? Las cosas no fueron así. ¿Ah, no? ¿Y cómo fueron entonces? ¿Acaso no lo forzaste para que mentiera? ¿Lo viste, Manuel? Lo vi hace poco, debe estar por acá. ¿Qué haces con ese candado? ¿Es el tuyo con Elena? Sí. ¿Qué pasa con mi hermana? Ah, así yo soy, soy un cristal, tengo aparelas en mi corazón, así yo soy, creando voy, deja que entre un sol de color. ¿De qué hablas? ¿Pasó algo? De... De todo lo que pasó este último tiempo. ¿Te referís al accidente? Sí, fue muy fuerte para mí poder hablar de todo eso con vos. ¿Y por qué dudaste tanto de ese hablar conmigo? porque no quería que te lo tomaras tan mal. Pero a mí me hace bien hablar de Elena. Últimamente pienso mucho en ella y, no sé, la siento cerca. ¿En serio? Sí. Durante un tiempo llegué a pensar que estaba viva. Que había perdido la memoria en el accidente y por eso no había vuelto. Pero la verdad es que a mí me cuesta mucho asumir que no va a volver. Y recordarla también es una manera de seguir juntas, ¿no? Mira, sé que a pesar de todo lo que pasó, la querías mucho. Y ella vos también. Creo que tengo la solución para viva. Bueno, dale, habla. Sí. Entonces... Ay, dale, no te hagas el misterioso. Dale. Sí, a la noche. No, no te hagas, patá. Es lo que estoy intentando, pero no me dejan hablar. Bueno, tienes razón, chicos. Hagamos silencio, si no, no puedo hablar. Sí. Perdón, te estoy interrumpiendo yo ahora. Continúa, perdón. No, no me interrumpiste, ¿puedo? Sí. Les iba a decir que tal vez puedan instalarse en la parte de arriba de la residencia. No se usa para nada. Sí, sí. En el ático. Sí. Sí, en el ático. Ay, perdón, te estamos interrumpiendo de vuelta. Continúa, ¿y vas a decir algo? No, tranquilo. Bueno, sí, en el ático. Ah, bueno. Perdón, pensé que te estaba interrumpiendo. Oye, las personas están cortando las conversaciones. Pero, no cambiamos de tema. ¿En serio podemos usar el ático? Me encantaría que sí.